Venga de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, nuestra madre es tú. Ruega por nosotros, pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que su Dios te espera. Padre del Señor, Padre del Salvador, María. Y así ya va a cumplir la Santa Luisa que se ha realizado en el sector 7, específicamente la zona A, por las festividades de nuestra querida parroquia de la Virgen Dolorosa, iniciando sus festividades. Gracias. Vaya grabando al Padre, así nomás ya, así nomás, usted vaya cumpliéndolo con él. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva! Muy bien, vamos a poner el acuerdo.